de cómo evitar ser víctimas, cómo estar atentos a las alertas y qué hacer también después, porque también hay protocolos para después del sismo. Y para ello me da muchísimo gusto saludar esta tarde a Roberto Guadalupe Cañas, director general en RER y Consultores. Roberto, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Ximena, un placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes y un saludo a tu audiencia. Oye, Roberto, yo creo que la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué el 19 de septiembre? O sea, esto es realmente increíble lo que sucede en esta fecha que, dicho de sea de paso, ya le tenemos miedo a los mexicanos. Mira, es coincidencia, Ximena, no puede ser otra cosa. La realidad es que si tú ves estadísticamente cuántas veces tiembla más en la República, al año es en diciembre. Después sí viene septiembre, después viene junio y mayo, son los meses en que más sismos tenemos en la República. Ahora, ha coincidido, esto es una mera coincidencia. No nos hagamos ideas o no nos hagamos como de que ya todos los 19 de septiembre va a temblar. No, no es así. No es así. No puede ser así. No lo podemos programar ni siquiera predecir. O sea, no se puede predecir un sismo. Son coincidencias, sí, desgraciadamente, el mismo día, ya en locaciones muy pegadas de sismos, del 17 ahora al 22. Pero bueno, lo importante es que los ciudadanos, las personas que vivimos en la Ciudad de Mico y en muchos otros estados de la República, ya sabemos qué hacer, qué protocolos aplicar, qué hacer y qué no hacer en caso de un sismo. Eso es lo importante, partiendo desde el Plan Familiar de Protección Civil. Roberto, justamente iba a esto, comentas y lo comentas muy bien tú como experto. No se puede prevenir el sismo, llega, las alertas suenan. Pero, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir previo a esto de la mochila, que se tiene que tener preparada, los documentos? ¿Cuál es este protocolo, Roberto? Y este Plan Familiar, por supuesto. Sí, claro, mira, lo primero que se tiene que hacer es conocer perfectamente bien cómo está el estado de tu casa, habitación, si estás ahí, o del lugar donde ustedes están trabajando o laborando. Si es un establecimiento mercantil, una fábrica, una industria, un corporativo, seguramente cuenta con un plan de protección civil, el cual les va a indicar tanto los protocolos de acción como qué hay, y cómo está estructuralmente en el aspecto de riesgos internos y riesgos externos. Para nuestra casa, habitación es exactamente igual. Identificar qué riesgos internos tengo en mi casa, habitación, que regularmente tenemos dos fuertes energías ahí, que es el gas y la electricidad, que se pueden encadenar en el caso de un sismo con la ruptura de una tubería, con un cortocircuito que me genere otra emergencia como un incendio, ¿sí? Pero esto se puede prevenir como muy fácil con mantenimiento. Si nosotros estamos muy conscientes de lo que tenemos que reparar, qué tenemos que hacer, no conectar multicontactos muy seguido, no tener lleno el multicontacto, sino tener medidas de prevención, que es a partir del Plan Familiar de Protección Civil, creo que seremos una ciudadanía mucho más preventiva, Jimena. Roberto, ¿y qué hacer después? ¿Cuáles son los protocolos para después? Vienen las réplicas, viene el recuento de los daños. ¿Qué hacer después, insisto, para las personas que nos están viendo en aquellos estados, en aquellos municipios donde se sintió más fuerte, donde hubo algunas afectaciones estructurales, que es lo que se reporta hasta este momento? Sí, Jimena, mira, regularmente después de cada sismo hay réplica. Eso es siempre. Puede ser una o varias réplicas. En el caso de la réplica inmediata, es de un grado inferior al sismo principal. Entonces, ahí tenemos que partir de esto. ¿Qué tenemos que hacer después del sismo? Revisar la estructura del lugar donde estamos, revisar columnas, revisar traves, ver si no hay alguna fractura, si no hay algún daño en alguna pared, alguna grieta, si no hay cristales rotos, si no se cayó algún aparato, si no se cayó algún mueble que pueda provocar algún daño o bloquearme alguna ruta de evacuación, en dado caso posterior, ¿no? Ya de eso tenemos también que ver, primeramente, si nuestra familia no está con nosotros, que como en este caso, como el día de hoy, que todos estábamos trabajando, o estábamos llevando a cabo el simulacro en diferentes lugares, yo sugiero que se haga un grupo en alguna aplicación que quieran, sea la que sea de comunicación, para que ahí sea el grupo de emergencia, en un WhatsApp, en un Telegram, en donde usted sea exclusivamente para emergencia, y ahí puedan mandar los familiares, los amigos, mandar el mensaje ahí, decir estoy bien, y con eso seguramente la persona estará mucho más tranquila y no estará tratando de llamar por teléfono inmediatamente. Roberto, hasta este momento tendrás tú el dato, ahorita estaba buscando la actualización más reciente de cuántas réplicas, se habla de 168 réplicas hasta hace 18 minutos, ¿cuánto tiempo más después del sismo podemos seguir sintiendo estas réplicas y de qué magnitud se pueden estar sintiendo? Sobre todo para las personas, insisto, que donde lo vivieron más fuerte pudieran estar preparadas. Mira, como te decía, la primera réplica posterior al sismo principal es de un grado menor, y posteriormente va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo para tranquilidad de los que te escuchan. Roberto, muchísimas gracias por... ¿Me escuchas? Sí, sí, claro, te escucho, te escucho. Ah, estábamos escuchando, perdón, las réplicas, entonces nos comentabas que la siguiente réplica después del sismo podría ser la más intensa. Sí, claro, es la más intensa, un grado menor al sismo principal, y después va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Esto para tranquilidad de quienes nos están escuchando. Eso no significa que no pueda haber otros sismos, pero esa es otra historia, o sea, no nos metamos en la paranoia ahorita de esto, ¿no? Pensemos que este sismo nos está generando réplicas, ya van ciento y tantos, tú acabas de decir, y posteriormente habrá más todavía, pero van a ir disminuyendo en su magnitud, y de esa manera nosotros podemos estar en este momento verificando nuestro plan familiar y revisando que todo esté mejor y más preventivo en nuestra casa. Roberto, muchísimas gracias. Roberto Guadalupe Cañas, director general de Herrera y Consultores. Gracias por esta entrevista. A tus órdenes, Jimena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahorita comentaba Roberto al gobierno...